Víctor Godoy, nuestro Ceremi. Mira, ahí está Víctor. Y también está nuestro presidente, ahí atrás, en el cuadro. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Víctor? Cuéntanos. Buenos días. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido del quehacer del gobierno local? Hemos visto que fue movida la semana pasada respecto al paro de camioneros, ¿cierto? Pero también con las movilizaciones estudiantiles. ¿Cómo ha estado esta semana que pasó y esta semana en la que estamos respecto a las movilizaciones en el territorio? Y también lo que fue en su momento en Niebla. Entonces, ya son como las primeras cosas en terreno, movilizaciones que han tenido que enfrentar como gobierno local. Bueno, hola. Gracias por la invitación. Saludemos a la comunidad, por supuesto, y ojalá podamos tener una, además, una conversación en función de los temas que les interesen a la comunidad, a la comunidad universitaria también, que yo sé que es parte importante de esta audiencia. Así es que un enorme abrazo para todos, para todas. En general, yo diría que estamos en una etapa de resolución de situaciones de urgencia. Sin embargo, ya hemos pasado un poco hacia temáticas más de fondo. Hemos trabajado algunas de ellas desde hace algunas semanas atrás y en general son temáticas que tienen que ver con los asuntos que venían apareciendo en las primeras semanas, pero que evidentemente no eran solamente una cuestión local o puntual o específica de un territorio. Me refiero a los conflictos territoriales. Me refiero a los conflictos territoriales asociados a los pueblos originarios. Ahí hay tres cuestiones grandes, digamos, que son temas de fondo. Lo demás es bastante contingente, está evolucionando. Y además yo diría que no es casual que haya comenzado una cuarta cuestión a aparecer, que es más estructural, que tiene que ver con el debate más político, con nuestros adversarios políticos, digamos. Me estoy refiriendo a sectores ya que entran en el debate público a nivel regional y que creo que va a ser interesante ver qué propuestas surgen de allí. Eso en términos muy generales. Sí. Oye, y respecto al tema del acuerdo, se llegó a un acuerdo, ¿cierto?, con esta movilización respecto al tema de camioneros, tengo entendido. O sea, todavía el Estado de Protección y Seguridad Nacional, tengo entendido, que es como diferenciado respecto a lo que es el Estado de excepción. ¿Dónde ponen, y lo que se ha escuchado por lo menos, lo que se ha escuchado en la prensa, que tiene que ver que va a haber un, a diferencia del Estado de excepción, donde todo cae en poder de las Fuerzas Armadas, va a haber un ente ciudadano que no se sabe cuál va a ser todavía, que va a estar por sobre el mandato de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Esa es como primera diferencia, pero yo no sé qué otra información tienen respecto a eso, Víctor, y además, ¿cómo se enfrentaría esto con el problema de las comunidades también? Que tengo entendido que es para salvaguardar el tema de las carreteras, pero ¿cómo se llega ahí con el tema de las comunidades, con los pueblos originarios, con este conflicto que hay? Y que también acá en la región de los ríos lo existe. Sí, o sea, es evidente que hay una dimensión nacional de estos temas, por lo tanto es difícil que uno los vea tan claramente con ejemplos locales. Así es que yo separaría ambas cosas, digamos, una situación regional además en que nosotros tenemos una cierta, no sé, condición no especial, sino que una condición asociada a la historia de la región en que hay una relación directa entre demanda territorial y demanda socioambiental. Entonces es muy difícil mirar los conflictos territoriales en la región de los ríos sin la dimensión ecosistémica. Yo diría que eso es una cuestión que cualquier analista tiene que tomar en cuenta cuando analiza esta región en especial. En cambio a nivel nacional sí efectivamente hay mucho debate que está en el ámbito del que tú planteas porque está asociado más bien a la provisión de un derecho que es el que está asociado a la seguridad vial y a la seguridad en general. Entonces está en un ámbito de la seguridad pública mucho más que en un ámbito de la defensa del patrimonio natural y socioambiental, como sucede más en nuestra región. A nivel nacional lo que sí se da es que hay un debate en el Parlamento, hay sucesivas reuniones en estas horas, digamos el día de ayer, hoy también, en que se va a estar discutiendo más el detalle. Probablemente lo que surja de aquí sea una primera idea respecto de cómo modificar la legislación chilena en términos de aseguramiento de la seguridad pública en determinadas condiciones de conflicto. Eso, si te fijas, por ejemplo, en la discusión de la Convención Constitucional, esto ha sido muy importante, muy fuerte, porque estamos en un momento de definiciones. Entonces cualquier definición legislativa en este minuto todavía es bastante provisoria en términos de primer paso, porque luego vendrá una discusión de fondo, probablemente incluso en el ámbito del debate constitucional, respecto de qué tipo de estados de excepción se puede dar un estado como el nuestro. Y ahí no hay posiciones muy comunes. Está la lógica de tener pocos estados de excepción, muy pocos, los obvios, que están asociados a la guerra externa o interna, que tienen que ver con los estados de sitio y todas esas cosas, y solo una que tiene que ver más con el estado de emergencia, y que podría cambiar en el futuro. Bueno, en el ámbito de la seguridad pública, como se está discutiendo con la urgencia que tiene en este año, tú mencionaste el tema de los camioneros, pero hay otros temas que están asociados a la seguridad pública. O sea, vimos recién lo que pasó con el tema de NAP, la idea de abastecimiento versus desabastecimiento, que genera una preocupación en la sociedad muy alta. Entonces, en esas condiciones también, todos esos elementos tienen que jugar un papel al momento de definir una legislación. El otro elemento que yo recalcaría es que cuando tú defines la presencia, por ejemplo, de militares en una zona tradicionalmente asociada a un conflicto, uno tiende a pensar que es una especie de ocupación militar. Y eso es precisamente lo que no puede suceder, digamos, en términos de, no solamente de proveer el derecho a la seguridad pública, sino que fundamentalmente a mantener la convivencia en un espacio. Entonces, versus esta lógica de la militarización, lo que hay que establecer son mecanismos que sean eficientes a la hora de generar estados de seguridad en el ámbito de lo público y que a la vez construyan relaciones a partir de esa presencia. Eso, dicho así, suena como bastante obvio. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tú defines un control policial o militar en un determinado territorio, tú puedes definir, y esto está protocolizado además, yo no quiero en eso entrar, en los ámbitos técnicos, pero sí se definen puntos de control, que es lo que se hace, es lo primero que se hace. Si tú defines puntos de control, lo lógico es que te concentres y te preocupes de aquellos puntos. Y lo que sucede entre cada punto es lo que tiene que, es lo que está en discusión hoy en día. O sea, no está en discusión la posibilidad de control de determinados espacios en el ámbito de la seguridad con controles fijos, que es lo que tradicionalmente se hace cuando se ocupa un espacio y se trata de asegurar, digamos, que no suceda nada allí. La pregunta es qué pasa entre medio. Y esa es una pregunta relevante desde el punto de vista no solo de la seguridad, sino que también de las relaciones humanas en general. Y ahí yo creo que está concentrada la discusión. Por eso, en definitiva, el gobierno entra en una idea de poder legislar adecuadamente a la urgencia. Entendiendo que estamos en un contexto más de fondo de discusión y debate constitucional respecto de cómo proveer mecanismos en la legislación chilena en el futuro que permitan hacer uso de ello sin romper la institucionalidad democrática, digamos. En el sentido de que la institucionalidad democrática necesita tener ciertos resguardos también respecto de la paz social. La paz social no es una cuestión que se logre por el puro control. Al contrario. Muchas veces el puro control genera una sensación primero y después materialmente la falta de seguridad y la falta de paz social, que es un poco lo que pasó en la etapa anterior, cuando se define un estado de excepción en las regiones del sur y eso provoca más situaciones de violencia. Exacto. Bien, Víctor Godoy, Seremio Gobierno de los Ríos. Mira, Víctor, antes de dejarte con la Francisca, que te tiene unas preguntas, y lo mencionaste ya respecto al tema de NAP, que fue un tema que causó revuelo en todo Chile. Hasta acá en Valdivia vimos colas de vehículos poniéndole benzina, creo que, bueno... Quirinando el estanque, a más no poder. A más no poder. Igual los medios de comunicación tuvieron algo de culpa respecto a cómo replicaron las cosas, pero bueno. Pero, mira, saliendo de eso y yendo a lo concreto, y también lo que causó el desalojo de estos trabajadores. Trabajadores que por lo demás se cree, y que es la mayoría de Chile, el Chile es subcontratado, las condiciones laborales precarias, que son demandas justas de pronto, ¿no? Uno pensará eso. Y respecto a lo que fue el gobierno, o sea, lo que ahora es el gobierno de Gabriel Boric, pero lo que fueron dentro de las promesas de campaña, que era un tema de la precarización laboral, terminar con eso. Por tanto, el subcontrato era un tema importante respecto a lo que tiene que ver con esta precarización laboral. Entonces, opinión respecto a eso. Dentro del oficialismo también hay crítica a lo que fue el actuar respecto a este desalojo a los trabajadores. Muchos decían, ¿por qué no fueron así con los camioneros, por ejemplo? Que estuvieron tapando rutas. ¿Por qué sí con los trabajadores de NAP, que estaban por demanda justa, que es acabar con el subcontrato, se les desaloja de esa manera tan violenta? No sé, ¿qué opinas tú, Víctor, respecto a eso? Sí, hay mucho elemento aquí comunicacional de por medio. Es bien interesante lo que pasó con, en el caso de la refinería en la región del Bío Bío, que yo creo que eso es lo que, la refinería de NAP, ¿no? Que eso es lo que aparece más en los medios, digamos. El desalojo de la entrada de la refinería, que estaba tomada por un grupo de subcontratistas, digamos, de trabajadores subcontratados. Y primero, eso es un fenómeno que está presente en mucho la economía nacional, o sea, el fenómeno del subcontrato. Y eso siempre ha generado movilización y lo va a seguir haciendo, y probablemente sea de los temas pendientes precisamente de un país que se planteó en su momento la construcción de un sistema económico para el desarrollo, entre comillas, ¿no? Y que transformó eso en flexibilidad laboral y que transformó eso en subcontratación. Y la subcontratación era a misma labor, menos derechos, menos remuneración, etc. O sea, ese fenómeno del trabajo es algo que está estudiado en el sistema chileno y que siempre ha generado estos quiebres. En el caso de la situación del combustible, imagínate, o sea, juntas este mundo, ¿no? Este problema social con una cuestión que incluso tiene visos no solamente económicos y de abastecimiento, sino que tiene visos legales. O sea, tiene, por ejemplo, el Estado tiene que proveer adecuadamente el abastecimiento del combustible, por ley, ¿no? Además, tiene que asegurar que ese abastecimiento sea con niveles de seguridad, digamos. O sea, que esté ordenado, por así decirlo. Que uno tenga combustible, pero sepa además que va a tener combustible. Entonces, que esté regularizado y que esté asegurado ese suministro. Ese es el deber del Estado. Es el deber que asumimos en el sistema público, digamos, ¿no? Que todos los chilenos nos hemos dado. Eso implica que una situación de desabastecimiento, probablemente no vivida aquí en la región, pero sí vivida en otros lugares, ¿no? Entonces, ante esa situación generó una creciente debate ya muy duro respecto de cuál era la colisión de derechos que había allí. La movilización duró ocho días, si no me equivoco, y en esos ocho días se negoció permanentemente. Entonces, en la negociación hubo muchos momentos. Digamos, la delegada presidencial de la zona estuvo desde el primer momento allí y finalmente lo que produce el desalojo es que esas conversaciones, después de un límite determinado, que incluso la propia empresa hizo público que tenía ciertos límites temporales para poder desarrollar esa política de abastecimiento de combustible, llegó un momento en que ya no era viable seguir en un diálogo de sordos. Y eso es algo que realmente uno diría que es lo central en este proceso, digamos. En este caso, lo central es que ante la capacidad de diálogo que propone el propio gobierno no hay avance en el mismo. Y si no hay avance en el mismo, bueno, o sea, una cosa es la voluntad y otra son los hechos, digamos. Y en los hechos era imposible seguir con una refinería tomada en el sur de Chile que te implicaba generarle fuertes daños a las economías regionales. Por la razón o la fuerza, ¿no? Eso siento que es, de pronto. Puede ser, o sea, eso habría que preguntárselo más a los historiadores, yo creo, porque es interesante también mirar cómo, qué es la razón, o sea, cuál es la razón que se impuso en Chile durante tanto tiempo y quién tiene la fuerza, ¿no? O sea, no, no, yo creo que no hay que equivocarse respecto del uso de la fuerza. O sea, cuando el uso de la fuerza lo hace el Estado y lo hace para proveer seguridad y derechos a los ciudadanos y a las ciudadanas, hay que hacerse la pregunta acerca de quienes están atentando contra esos derechos, ¿no? Y eso es lo que importa, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos dado un sistema de seguridad pública que debiera funcionar para todos, para todas, ¿no? No para un grupo selecto de personas, digamos. Entonces, por eso te digo que quizás este es un buen tema para los historiadores, porque la razón no necesariamente es la parte buena del escudo, digamos, porque hay razones y razones. Y hay fuerzas y fuerzas. Bien, ¿eh? Francisca. Víctor, ¿no? Comentar respecto, aterrizándonos un poco a la región de los ríos, esta situación que acontece con los estudiantes secundarios en Valdivia, ¿no? Ayer el día lunes vimos nuevamente el puente tomado por estudiantes que, claro, demuestran su descontento. También la primera toma del puente fue el Ceremi de Educación. Sin embargo, también hubo ahí como una interacción nula entre los estudiantes y el Ceremi. Estudiantes que también están cansados, ¿no? De estas esperas, de estos procesos largos que se dan dentro de las posibles soluciones que también tienen. ¿Cómo abordar esto, no? ¿Cómo también llamar a los estudiantes a tener espacios de diálogo, de conversación para poder poner fin a las demandas que tienen que ver con acoso, con abuso por parte de profesionales de la educación, compañeros? Sí, bueno, lo que tú mencionas de la conversación que estableció incluso la propia Ceremi de Educación allí, el Ceremi Juan Pablo Gerter y el equipo y su equipo además de gabinete, lo que ellos hicieron tiene un diagrama de flujo, digamos, ¿no? Tuvieron reuniones sistemáticas ordeganizadas, sumaron al municipio en eso, tuvo un rol importante el concejal Cristóbal Rosa que el presidente de la Comisión de Educación del municipio de Valdivia, etcétera. Eso tiene una progresión y va a seguir funcionando y creo que ahí hay bastante que esperar, digamos, ¿no? Podemos ser optimistas respecto de lo que están haciendo y de lo que van a seguir haciendo en las próximas jornadas. A mí me parece que yo también estuve en el momento de la movilización original, la primera, que es bien espontánea, que se produce en el puente y me dediqué a conversar básicamente con los chiquillos, chiquillas, estudiantes, secundarios y conversar un poco del escenario en el que ellos están, digamos. Primero, me parece que uno no puede hacer vista gorda, especialmente en las comunidades educativas, dentro de las comunidades educativas, respecto de situaciones que te denuncian sucesivamente los propios estudiantes. O sea, es deber de las comunidades educativas oír y no desoír las denuncias de sus propios miembros. Y muchas veces se piensa que los estudiantes, porque son menores, no tienen una racionalidad adecuada al sistema. Y eso es un error porque la sensibilidad que tienen los jóvenes y los adolescentes es una sensibilidad que está asociada más hoy en día todavía, que está asociada primero a la defensa de derechos, por lo tanto, son una alerta temprana. Cada vez que se conculca un derecho, probablemente los jóvenes son los primeros que en la sociedad dicen, ojo acá, fíjense lo que está pasando aquí. Entonces, hay que tener mucha seriedad respecto de para tomarse las palabras de los estudiantes movilizados espontáneamente. Si eso se traduce en situaciones como las que luego se pueden traducir en términos de la dinámica propia de una movilización, enfrentamiento, lo que sea, bueno, habrá que discutirlo en otro ámbito, digamos, y eso creo que además está haciéndose también, digamos, pero yo creo que el problema de fondo acá es que uno no puede pasar por la vida sin escuchar a sus jóvenes, sin escuchar la preocupación que tienen respecto de situaciones que podrían estar sucediendo en más lugares que los que nos hemos enterado y no relevar la pregunta que hacen ellos, que tiene que ver con por qué ahora y no cuando lo dijimos. entonces es una pregunta seria al Estado, digamos, yo creo que eso es lo que tiene que uno leer cuando se junta y conversa de estas cosas en un ámbito un poco más reflexivo, ¿no? y que nos permite ahora conversar de esto. ¿Por qué lo digo? Porque la comunidad en general probablemente lo que ve sea la foto o la noticia o el titular o la imagen del puente tomado pero detrás de la imagen del puente tomado hay una situación social en la que probablemente la integración social no está cumpliendo el rol que tiene que cumplir y ese es el problema. Entonces, si nosotros queremos evitar, por ejemplo, una toma del puente no podemos esperar hasta que el puente esté tomado. O sea, tenemos que ser capaces de entender que todos tenemos un rol en eso y que lo esencial en este caso porque son escolares porque están en las comunidades escolares todos los días son las comunidades escolares las primeras que tienen que advertirlo. Son las primeras que tienen que abrir un diálogo interno. Yo no sé cuántos diálogos efectivos se están realizando en este minuto en las comunidades escolares. Eso es fundamental y nosotros podemos seguir conversando con los estudiantes pero me parece que lo que ellos demandan es un oído más cercano y esa demanda es una demanda que nos debiera comprometer como sociedad no podemos dejarlo solos solas en una percepción que ellos tienen de que no están funcionando los sistemas de advertencia de seguridad de anticipación y luego de denuncia de reparación etcétera de acompañamiento en general eso yo lo escuché lo conversé con ellos me parece que hay que tener de nuevo una razón para esa situación y esa razón tiene que ser una razón constructiva entender que lo que tienes al frente son sujetos y no son números que no son uniformes a propósito de la lógica del uniforme o sea que son personas y que tienen vivencias y esas vivencias pueden ser interpretables por ellos mismos pero que no puede ser que una denuncia por acoso por abuso etcétera se demore tanto en expresarse y tener un espacio en el debate público y que es también la forma la que la dirección actual de hacer gobierno de acercarse a los involucrados en este caso a las víctimas a quienes están viviendo este problema constante de conversar de escuchar y también implica también un proceso de transformación tú bien lo decías en las comunidades educativas quizás ahí se cae en la culpabilidad también de decir que quienes trabajan también en las escuelas tienen un pensamiento muy retrógrado también de los mismos estudiantes también lo decían los mismos voceros que claro el psicólogo de la escuela del colegio a mí no me escucha me dice que yo estoy poniéndole color a la situación y que no no debería ser así entonces claro implica un proceso de transformación en las comunidades educativas pero qué tan abierta también están las comunidades mismas a implementar estos procesos sí y además para agregar un elemento Javier Martín el presidente del colegio de profesores nos decía que hay una desarticulación bien grande acá en la región de los ríos pero especialmente en Valdivia respecto al tema de apoderados que no están como en una vocería común digo como un grupo que se podría decir y también los mismos estudiantes tampoco están como las organizaciones estudiantiles el movimiento estudiantil como lo conocimos en algún momento del 2011 2006 digo con confederaciones conformadas entonces el diálogo ha sido muy complejo decía al no tener un interlocutor válido con quien poder conversar porque hay muchos grupos está como muy esparcido todo sí ahora yo creo nosotros tenemos la responsabilidad no solamente de pedir interlocutores claro está bien yo lo entiendo en el caso de los gremios en el caso del gobierno nosotros no tenemos que sentarnos a esperar que designen a los interlocutores o sea si los estudiantes se organizan con interlocutores pero a la vez se organizan de otra manera con asambleas espontáneas etcétera y se movilizan lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno es dialogar con todos no podemos evaluar quién es mejor o sea los sujetos sociales son así de complejos y uno no puede estar predeterminando quién tiene derecho a dialogar y quién no eso es lo que a mí me preocupa y lo digo desde el punto de vista además de de quien tiene la responsabilidad de hablar a la comunidad desde un gobierno que tiene serias preocupaciones respecto de lo que estamos haciendo con nuestros jóvenes y nuestros niños si nosotros no nos preocupamos por todos y por todas entonces lo otro es gestión burocrática del Estado lo que nosotros tenemos que hacer es gestión política del Estado y la gestión política no puede ser selectiva contigo sí contigo no o sea y esto vale para todos o sea también vale cuando cuando tú no estás de acuerdo porque uno puede no estar de acuerdo con la demanda dispersa para decirlo de alguna manera a uno le gustaría que la demanda fuese estructurada digamos en un papel en un reporte etcétera cuando no lo es lo que tienes que hacer es gestión política y ahí se nota la diferencia se nota quién tiene voluntad y quién no claro bien Víctor Víctor Godoy seré mi gobierno de los ríos en Radio Buach algo de la agenda que se nos quede Víctor para la semana digo para esta semana que tienen que tienen en esta semana algo en específico sí que tú digas oye acá no se lo pueden perder vamos a estar acá mira déjame yo sé que la radio la radio tiene un también un especial interés por estos temas y la audiencia de la radio también hay una nosotros vamos a hacer una vocería ahora en unos minutos con la Ceremi de la cultura las artes y el patrimonio y sobre varios temas pero hay uno que yo sé que ya ha ido circulando entre los whatsapp digamos que es el tema de la provisión de algunos beneficios y algunos apoyos directos al mundo de la cultura de los trabajadores y trabajadoras de las artes y de la música de las artes escénicas etcétera de los colectivos incluso no necesariamente elencos estables entonces esto que tiene que ver con las medidas del plan económico inclusivo que nosotros hemos estado mencionando todos los niveles digamos el propio presidente en su momento se va a realizar ya en los próximos días se está realizando entiendo que en esta semana quienes se está abierto el proceso para acceder a estos beneficios lo que sí hay que decir es que y esto es muy importante para quienes nos estén escuchando en ese ámbito se va a hacer a través de las organizaciones precisamente para potenciar que estén organizados los trabajadores y trabajadoras de las artes esto por supuesto la información la tiene mucho más construida y en detalle la propia Ceremi de las Culturas las artes y el patrimonio así que los invito a poder conversar directamente con ellas con Antonia Torres la Ceremi y con su equipo para que puedan también compartir con la comunidad y la audiencia este tema que es muy relevante yo sé para todos bien ya Víctor entonces te dejamos a las 9 y media es la vocería ¿cierto? ¿en qué lugares? ¿cómo se hace? aquí en la Ceremi de Gobierno Ceremi de Gobierno dirección y luego vamos a estar con Bruno Sommer en la universidad conversando un poco acerca de algunas de estas cosas sí a las 11 y media a las 11 y media en el auditorio Félix Martínez en el CITFI ya Víctor te agradecemos entonces por el contacto vamos a ver cómo transcurre la semana y ver si te tenemos la otra semana para que nos puedas estar actualizando respecto a la agenda del gobierno acá en la región de Los Ríos ¿te parece? Perfecto disponible nos veremos Gracias Víctor que estén muy bien Chao